El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a las obras para rehabilitar el firme de la carretera nacional 540 que une Lugo y Villamarín, a las que destina una inversión de 11 millones de euros. En total, según explica el ministro en una nota de prensa este miércoles, la actuación se llevará a cabo a lo largo de 69 kilómetros en la vía que va de la capital provincial al límite con Ourense. El contrato formalizado por transporte sí que será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado, contempla la reparación estructural y superficial del firme para mejorar las condiciones de seguridad de la carretera. Además de distintos trabajos para remodelar una vía que desde 1996 ha sido objeto de varias rehabilitaciones, el proyecto también recoge la regularización de los arcenes, especialmente para garantizar la seguridad de ciclistas y motoristas.